La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo fui a colegio público. Toda la vida estudié en la escuela pública, en la universidad pública. Y sobre todo la escuela primaria me dio la posibilidad de conocer casas. Yo vengo de un hogar de clase media donde nunca sobró el mango. Sobraban los libros, pero el mango no. Y haber ido a una escuela pública en el centro de Lomas de Zamora me permitió conocer casas donde el papá era policía, por ejemplo, de alguna compañera. O era el que manejaba el microescolar. Y después hijas de profesionales. Y hijos, ¿no? También varones. Era mixto, claro. Y eso me dio una sensibilidad social que después la volví a ver. Yo jugué al hockey en un club de origen inglés. En el momento en que el hockey no estaba tan extendido como ahora. Ahora está mucho más masificado. Afortunadamente lo juegan chicas de distintos sectores sociales. En ese momento el hockey era un deporte, no sé si de élite, pero sí de clase media acomodada. Yo era la única del equipo que iba a colegio público, que llegaba después del colegio con el guardapolvo blanco. Y eso me hacía una diferencia, ¿no? Mis compañeras se iban a esquiar a las leñas en las vacaciones de invierno. Viajaban, tenían zapatillas importadas. A mí a veces las zapatillas las tenía rotas y despegadas la suela. Y por ahí hasta que no era el mes siguiente no me las podían cambiar. Creo que eso me dio un aprendizaje. Quizás en el momento lo veía como una privación, ¿no? El no poder tener lo último porque uno como adolescente tal vez lo anhela. Pero sí me dio una sensibilidad social que creo que no la perdí, ¿no? Y otra cosa que tal vez me marcó de mi infancia, mi crecimiento, es que mis viejos, mi mamá, mi papá, somos cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres, nos dieron las mismas posibilidades, ¿no? De hacer deporte. Yo jugaba al fútbol, jugué, mi hermana también, las mujeres en mi familia, mis primas, mi tía paterna. Todas jugamos al fútbol con los varones en la familia, ¿no? Y siempre tuve la sensación o la necesidad de demostrar que yo también podía hacer, y tal vez mejor si podía, cosas que en ese momento hacían los varones nada más, ¿no? Me gustaba mucho, por ejemplo, jugarles pulseadas a mis compañeros varones en la primaria y en la secundaria y a bastantes de ellos les ganaba. Y no sé, tenía como esa necesidad de demostrar que tenía destreza física a la par de los varones. No sé por qué, pero eso tal vez me marcó para pensar que las mujeres podíamos estar en tantísimos lugares que, bueno, en ese momento no estaba tan discutido o tan abierto como lo está ahora. Es interesante porque mi vieja, Marisú Devoto, en sus 40, ella fue docente toda su vida, trabajó en escuelas diferenciales con chicos down, con deficiencias en barrios alejados del centro de Lomas. Yo muchas veces iba, sobre todo a los feriados, para los actos, nos llevaba. Y ese roce también con chicos con capacidades diferentes, creo que es muy enriquecedor. Y estudió psicología social en la escuela de Pichón Rivier y empezó a darle un giro a su vida. Y cuando terminó de estudiar psicología social, empezó a trabajar con grupos y empezó a trabajar con grupos de mujeres víctimas de violencia de género. Y creó una fundación, la Fundación Propuesta, que fue pionera en el sur del Gran Buenos Aires trabajando con víctimas de violencia machista. Y mi vieja empezó a descubrir el feminismo y de alguna forma lo llevó a la casa, como hacemos las feministas, porque la revolución empieza primero por una misma. Y mi papá acompañó. No sé si nací, pero que sí que crecí en mi adolescencia en un hogar más feminista. Y le agradezco. A veces con mi hermana decimos, bueno, es difícil ser feminista y practicarlo. Tener estos lentes que tenemos puestos las feministas y que vemos la desigualdad de género con tanta claridad que nos duele, nos revela, nos empuja a la desobediencia. Y a veces tal vez una piensa sería más cómodo no verla. Pero bueno, nos dieron esa oportunidad de ver y la vemos. Ves la desigualdad de oportunidades, ¿no? La discriminación, te molestan esos chistes misóginos. Ves una película y ves qué dice la protagonista mujer, qué lugar le dan. Lees los títulos de los diarios y ves quiénes escriben, los editoriales. Y quiénes no están en la tapa. Ves las páginas de deporte de los diarios y ves cómo aparecen las mujeres en esas páginas. Vas viendo todo eso, ¿no? Es como una radiografía con las lentes violetas que decimos las feministas. Y bueno, sí, genera incomodidad. Genera incomodidad alrededor, ¿no? Es una va haciendo docencia, trata de hacer docencia, pedagogía. En mi caso, aprendí tal vez a ser menos belicosa. Antes me peleaba más o me enojaba más. Y tal vez entendí con los años, con la madurez, que el camino va mejor, se abre mejor con una sonrisa, ¿no? Sin dar cátedra, sino tratando de sensibilizar a quienes tenemos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Pero bueno, en los ámbitos de trabajo, trato de que entiendan de por qué hablo y digo estas cosas. Elegí ser periodista. Sí sé que me encontré con estos temas en el periodismo. Cuando empecé a tratar temas sociales y dentro de los temas sociales empecé a encontrar situaciones de discriminación hacia las mujeres. Recuerdo que cubría casos de mujeres que reclamaban ligadura de trompas de falopio. Porque antes, hay que recordar, la ley solo le permitía a los médicos prescribir esa intervención. Y había mujeres que por ahí tenían 10 hijos y estaba contraindicado, no embarazo, no tenían acceso a métodos anticonceptivos. Y reclamaban en la justicia, acompañadas por abogadas súper comprometidas con esta temática, la posibilidad de una ligadura de trompas. Mirá el recorrido que hemos hecho. No hace tanto tiempo, para las mujeres no podían decidir sobre su propia anticoncepción con un método quirúrgico. Recién en el año 2006 se aprobó la ley que legalizó la anticoncepción quirúrgica con el solo consentimiento de la mujer, ¿no? Y después apareció todo el relato y las historias de las mujeres víctimas de violencia, de género, la ausencia de políticas de Estado, el tema de los anticonceptivos, de la educación sexual integral. Me metí con esa agenda, ¿no? Y asumiendo el periodismo como mi forma de militancia. La posibilidad de darle voz a quienes estaban trabajando en territorios, en las organizaciones de la sociedad civil, que pudieran denunciar el movimiento de mujeres, ¿no? Que pudiera tener voz en un diario o en otros medios en los que estuve trabajando y sigo trabajando, ¿no? Hacer como ese nexo, voces o temas que no entraban tan fácilmente en la agenda de los medios como ahora. Y el tema de los femicidios, por ejemplo, entró a los medios como un tema urgente, pero con mucho morbo, ¿no? El tema es cómo se tratan los temas. Desde las secciones policiales, donde se prioriza, en todo caso, cómo la mató, ¿no? Y no tanto la problemática de cómo no se pudo prevenir, cómo no se llegó antes, cómo si había pedido ayuda o había denunciado a los vecinos o la familia sabía, no se la pudo proteger a la víctima. No son casos aislados. Son casos que tienen una misma matriz, que es justamente el machismo en la sociedad, que es ese caldo de cultivo que habilita que algunos hombres crean que tienen derecho a apropiarse de los cuerpos de las mujeres y en los casos más extremos hasta matarlas, ¿no? Y creo que ahora, si este debate saltó a los programas de mayor audiencia o al de los chimentos de la tarde, yo lo celebro. Creo que los espacios hay que aprovecharlos. Siempre con este cuidado de cómo lo tratamos, ¿no? De no hacer el show mediático, sino permitir, sabiendo que el medio a veces no te lo permite, ¿no? Tener cierta profundidad para reflexionar. Para que quien esté del otro lado pueda reflexionar. Ese es como mi gran desafío como comunicadora. Hablar de estos temas tratando de que quede alguna semillita que pueda germinar, ¿no? Apuntando a que todas hemos aprendido un poco para llegar a este lugar, a mirar con esos anteojos que no nacimos feministas, que no fuimos haciendo y que no necesitamos un título académico. Necesitamos sensibilidad social. Cuando la injusticia social, la discriminación te incomoda, cuando pensás que es posible una sociedad más igualitaria para nosotras, para ellos, para ellos también. También hablamos de mujeres, lesbianas, travestis, trans, en ese plural de mujeres, ¿no? Cuando te incomoda eso, cuando empezás a ver que es posible, que debería ser posible otra sociedad, otra forma de relacionarnos, generar esa semillita de reflexión es lo que busco. Primero, el gran núcleo de la desigualdad es el hecho que las mujeres históricamente nos hemos hecho cargo y nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, ¿no? Las tareas domésticas y de cuidado de nuestros hijos, hijas, personas enfermas en la familia y adultos mayores dependientes. ¿Quién se hace cargo en las familias? Pensémoslo, ¿no? Hasta nos hacemos cargo, en algunos casos, de nuestra suegra. Esas horas que dedicamos a llevar y traer a los chicos al colegio, a cocinar, a lavar la ropa o a gerenciar toda esa estructura, porque depende mucho de la condición socioeconómica de la familia, cómo lo gerenciamos, nos hacemos cargo mayoritariamente de las mujeres. Ese es el gran núcleo de la desigualdad. Si podemos pensar que eso es trabajo, lo hagamos con amor o sin amor, pero es trabajo y no está reconocido ni remunerado y que representa, en los países que lo han medido, aproximadamente el 21% del PBI. Es decir, que si nosotras no nos hacemos cargo de ese trabajo, el mundo no funciona. Ahí vamos a poder entender que, a partir de ahí, la desigualdad derrama en distintos lugares. Primero, trabajamos menos horas o en trabajos part-time, porque nos tenemos que hacer cargo de eso. No es que no querramos trabajar. Habrá mujeres que eligen asumir ese trabajo, que no es remunerado, pero es trabajo. Entonces, trabajamos menos horas, tenemos que estar a la salida del colegio para buscarlos o a organizar cierto diagrama que nos permita, hacemos malabares, somos mujeres malabaristas. Y todo eso tiene impacto. Depende del nivel socioeconómico que tengamos, porque la señora que es empleada en mi casa tiene que organizar con quién deja sus hijos, con una vecina o pagándole. O sea, hay una cadena en ese sentido. Pero las que nos afectan mayoritariamente es a nosotras. Esas son como las cuestiones más estructurales que el patriarcado estableció de esa forma. Un dato de color, pero que tiene que ver con cantidad de cosas que si las empezás a ver, los baños, ¿por qué hay cola en los baños de mujeres? Cada vez que vas a un lugar público, a un cine o a un espectáculo público, que están los baños químicos, por ejemplo, en los baños de mujeres hay colas. En los baños de varones no hay colas. ¿Por qué? Porque ponen la misma cantidad y las mujeres o le dedican el mismo espacio geográfico o arquitectónicamente a los baños de varones que de mujeres. Y las mujeres demoramos más. Es por nuestra propia naturaleza, porque por ahí tenemos un pantalón, lo bajamos, nos tenemos que sentar, hacer cuclillas para no tocar la tabla si no está higienizada. O sea, ¿hay lugar para colgar la cartera en el baño o a veces no? Entonces hacemos malabares para tenerla, para no apoyarla de piso si está sucio. Bueno, todas esas cuestiones, que es mirar la arquitectura con perspectiva de género, por ejemplo, tienen que ver con nuestras vidas cotidianas. ¿Y a quién no le pasó eso, no? Yo el otro día fui al cine y sí, la cola, el baño de mujeres tenía cola. Y las mujeres decían, ¿por qué siempre hay cola? Entonces yo me puse a conversar con una de ellas y le digo, ¿saben por qué hay cola? Porque las arquitectas y los arquitectos no miran, no estudian la perspectiva de género. Recién ahora se abrió el año pasado una cátedra que no es obligatoria, dentro de arquitectura en la UBA, de estudios de género. Nosotras también, que estamos más sensibilizadas con el tema o tenemos como una visión, pensamos que la vemos, también reproducimos estos micromachismos. ¿Cuántas por ahí le dicen a su hija mujer que levante la mesa mientras el varón ya se puso a jugar a la play? Digo, esto de también nosotras pensarnos. Hasta es cómodo que te mantengan y que ocupes ese lugar. Bueno, son elecciones, yo creo que eso cada una elige. Siempre pienso el momento en que si por alguna circunstancia te separás. Él acumuló un capital que es el capital del trabajo, de su experiencia, de su profesión. ¿Y ella qué va a hacer? Siempre pienso eso, en el día después. Para mí un valor muy importante es la autonomía, la posibilidad de la autonomía, de no depender, de no depender de alguien. Y creo que más allá de la comodidad que pueda significar que te mantengan, sobre todo si tienes un buen pasar económico y eso te permite disfrutar de esa vida, también pienso en que para mí la autonomía que me da el poder ganarme el mango y también la satisfacción que me da el trabajo. Para mí esta idea de que el trabajo dignifica, bueno, el trabajo para mí es como el termómetro de mi vida. Si yo estoy feliz con lo que hago, todo lo demás encaja y funciona. En mis afectos, en mis relaciones interpersonales. Yo creo que muchos varones lo están haciendo, ¿no? Están escuchando, están desaprendiendo sus conductas, muchos tomando conciencia. Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. El que no toma conciencia, el que no se da cuenta lo que transitó, es muy difícil que pueda cambiar de actitud, ¿no? Yo creo que hay que dar la posibilidad. Las parejas que he tenido, mi actual pareja, bueno, también ha sido muy atento y es muy atento a aprender, ¿no? A aprender distinto la forma de vincularnos. Y creo que es posible, sí que es posible. Y en este sentido creo que no hay que tener una, digo, esta idea falsa de que las mujeres feministas odiamos a los hombres o que es una guerra, una batalla. Son todas miradas erróneas, ¿no? Que en realidad la idea es caminar a la par. Lo que pasa es que siempre nosotras vamos más atrás. Si cambiamos la mirada, queremos que el mundo cambie. No hay nada que perder. No hay nada que perder.